Mucha pasión pero con mucho sabor, ¿sabes? Somos los fiscos, este es nuestro estudio, aquí donde nació nuestra música, tenemos un año trabajando fuertemente, trabajando muchos temas bonitos como esa mujer, X47, y tenemos muchos temas bonitos que nos va a gustar a nuestro público. Estamos tratando de revolucionar el merengue, o sea, agarrar el rigo de merengue y meterle un par de mezclas para tratar de cambiar las cosas. Un sonido distinto, un sonido buen, un sonido buen du, cantado, a la misma vez rapeado, aquí que yo hago toda la música mía, todas las canciones, y lo va a dar un tour, MTV Crip, especialmente para ustedes, eso, sígueme por aquí, caballeros. Aquí es donde la magia funciona, este es nuestro mic. Es el mic, aquí, déjame darle la vuelta, fue a Oreo Technica 4030, tenemos el SE, surround, o lo que es el sonido, para que no salga, se mantenga ahí, en frente. Tenemos paddings, arriba, en todos los lados, fuera a los lados, puerta de cristal. Aquí tenemos la AMBOX, que viene con PHOTUS, la compañía Sniper Production, tenemos Focusrite Preamp, por ahí que pasa la magia de la voz, para que suene nítido. Aquí, para finalizar toda la magia, la velocidad. ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? Aquí tenemos el Furio, aquí es que yo hago la melodía. Luego le pagamos a unos chamacos, que montan la guitarra y hacen la magia. Danes Vargas y Leonardo, y un pan a mí ya más viene. ¡No te salen, no te salen. Yo no te salen. Lo tengo que hacer porque tengo que hacer una firma, para que uno se le descanos... ...y correcto pensamiento, las 24-7, a mí ma te lo siento. ¡Wow! ¿Y el sexto sentimiento, y el sexto pensamiento, las 24-7? ¡Sentimiento! Y el sexto pensamiento, las 24-7. ¡Gracias!